Yo siento que estás haciendo más esto como una estrategia de venganza que algo bueno que quieres hacer en tu vida y corregir un camino. Bueno, a lo mejor tienes razón, ¿qué más da? Lo que importa es que estoy aquí, Pepe, y estoy decidida a hablar. Adelante, por favor. Gracias por venir. Lo siento mucho. Gracias, Isabel. Siento mucho, Natalia. Gracias, Lorenzo. Gracias. Siento mucho tu pérdida, Natalia. Se me fue. Se fue mi hermano. Lo lamento mucho, Gracia. Gracias, Dolores. Lo lamento mucho. Gracias. 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 Las más sinceras condolencias, Gracia. Gracias. 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 Lamento tu pérdida, Natalia. Mira al imbécil de Pepe y a Paula. Como no pueden acercarse, se echan miraditas como si fueran dos adolescentes ridículos. ¿Cómo no pueden acercarse? Por fin conseguí que ese infeliz renunciara a mi mujer. Gracias de ti. Gracias al apoyo que me brindaste con el juicio de interdicción. ¿Y a qué compramos ese juez amigo tuyo? Tengo a Paula completamente en mis manos. ¿Y esto? ¿Rolando? ¿Natalia? Ups. ¡Natalia! ¡Natalia! ¿Qué? Darling, no te molestes en darme explicaciones. Ni las quiero ni las necesito. No me interesan. Nada más no sabía que estabas acompañado. Y no quiero interrumpirlos. Nos vemos. Nada. ¿Compraste un perrito? No, no lo compré. Lo estamos adoptando. ¿Te gusta? Ay, está lindo. Sí. A ver, ¿qué nombre vamos a ponerle? Ay, peluche. ¿Qué? Peluche. ¿Tú qué quieres, mi amor? ¿Qué nombre te gustaría? ¡Uy, ya sé! Bigotes. ¿Bigotes? ¿Bigotes? Sí, me gusta por sus bigotes. Ay, amor. ¿Y qué crees? Pepe y Teo nos ayudaron a adoptar a bigotes. Lo escogieron con mucho cariño y es para ti. ¡Bienvenido a la familia, bigotes! Sí, adelante. Está abierto. Hola, Pepe. ¿Qué estás haciendo aquí, Natalia? Mira. Vi lo triste que estabas en el funeral de tu madre y no quiero ser grosero. Lamento tu pérdida, pero por favor, sal de aquí. No eres bienvenida. Pero... Pero, 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 nada. Nada. O sea, nos has estafado. Nos robas y vendes el terreno arrolando. Es un golpe. Es un golpe. Es criminal. Ya sé, ya sé. Tienes razón en todo lo que estás diciendo. Por favor, baja la voz porque está mi familia. Pero... Te conviene escuchar lo que vine a decirte, ¿ok? Vengo de casa de Rolando y no te imaginas a quién me encontré abajo de sus sábanes. No me interesa. Malena y Rolando son amantes. No entiendo por qué te pones tan nervioso de que Natalia nos haya visto juntos. no me digas que entre ustedes dos había algo más que una linda amistad. Conozco a Natalia. Lo vi en sus ojos. Estoy seguro que va a tramar algo. No seas exagerado. Natalia sabe muchas cosas y no solo de mí, sino de ambos. Y no nos conviene que nada de eso salga a la luz. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para callarle la boca? Bueno, en realidad yo no sé por qué te sorprendes si la reputación de tu ex esposa habla por sí sola. Mira, 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 mira. Malena puede hacer lo que quiera. Estoy divorciado de esta mujer. Sí, lo que haga ya no puede hacer nada. No es mi problema. Por favor, vete. No sé, Pepe, yo no me lo tomaría tan a la litera. Porque si esa mujer fue capaz de traicionarte con tu propio hermano, pues imagínate qué no hará ahora que se está revolcando con tu peor enemigo. ¿De verdad no piensas dar la importancia a esto que está pasando? No. No, porque no te creo. Eres completamente hipócrita. O sea, no te creo. Yo no gano nada con mentirte, ahorita. Solo quiero abrirte los ojos. Donde quien menos necesito ayuda es de ti. Bueno, ¿estás seguro? Porque yo veo que Rolando lleva todas las de ganar, ¿eh? Tiene a Paula bajo su dominio. Piensa desalojar a tu familia y derrumbar la propiedad por completo. Derrumbar, porque tú le quicaste el terreno a mis padres. Los estapaste. Y luego te pones a venderlo. No tienes derecho de hacer eso, ni a Rolando, ni a absolutamente nadie. Bueno, a ver, ¿me dejas hablar, por favor? No, no, no te dejo hablar. Paula. ¿Sí? ¿Desear su muerte? ¿Qué te pasa? No. Es decir que le has hecho la vida completamente imposible. La última persona en la que puedo confiar en este mundo es en usted. Por favor, vete. Perdiste tu tiempo. Bueno, mira, entiendo tu actitud. Tienes razón en todo lo que dices. Me gané tu odio y el de muchísimas personas. Pero, Pepe, yo le hice una promesa a mi mamá antes de que ella muriera. Y aunque tú no lo creas, este es el comienzo de un larguísimo camino en el que lo único que quiero es corregir mis errores. ¿Cómo que no te creo? Pepe, por favor, solo ayúdame, escúchame, para que yo le pueda cumplir la última voluntad a mi madre. Pepe, escúchame, por favor. Andy, tenemos que hablar. ¿Qué pasó, Osito? ¿Por qué estás tan serio? Andy, mira, yo te juro que eres increíble y que cualquier chavo que salga contigo debería sentirse el más especial del mundo, pero... No, no. ¿Qué me quieres decir? Que te quiero. Pero no en plan de novios. No sé, Natalia. Yo siento que estás haciendo más esto como una estrategia de venganza que algo bueno que quieres hacer en tu vida y corregir un camino. Bueno, a lo mejor tienes razón. ¿Qué más da? Lo que importa es que estoy aquí, Pepe, y estoy decidida a hablar. ¿Te acuerdas el día que nos encontramos en casa de Teresa? Sí, sí, que me amenazaste con demandarme por haberla atropellado y que me aventaste la puerta, sí. Bueno, sí, ese día, exactamente. Teresa estaba muy interesada en que tú leyeras esta carta. Y Goberto la dejó antes de tomar la decisión de huir del pueblo. Y Malena estaba decidida a todo con tal de evitar que este sobre llegara a tus manos. De hecho, la pobre Teresa tuvo que salir del pueblo aterrada por lo que Malena pudiera hacer en su contra con tal de callarla. Por eso la empujó contra el camión ese día que Teresa te fue a buscar. ¿Te acuerdas? A Malena ni le importó que la hubieras podido matar y que la hubieras atropellado cuando te estabas echando en reversa. Lela. Solo Lela. ¿De qué hablas? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me enamoré de alguien más. ¿Se puede saber de quién? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver!